Una reunión ampliada que tenemos con el subsecretario de industria y con el gerente de empleo de la provincia donde hemos convocado a todos aquellos que han realizado la capacitación de cuidadores de niños y el año pasado y este año más acompañante gerontológico, sumado a esto la gente que está interesada en realizar las próximas capacitaciones. También hemos convocado a los jóvenes del programa de jóvenes con más y mejor trabajo dado que la intención es realizar un trabajo articulado entre los diferentes ministerios Ministerio de Trabajo de la Nación y Ministerio de Industria y Amplio de Trabajo de la provincia del Chaco a los fines de no solamente trabajar con los chicos dándole una segunda oportunidad de terminalidad educativa sino también una formación de un oficio para que puedan desempeñarse en su vida futura. Destacar primero el trabajo que estamos haciendo con los distintos funcionarios que han pasado en estos cinco años de gestión porque la verdad que cuando asumió el gobernador Capitanich hemos trabajado muchísimo primero con el doctor Cejas García para poder lograr traer el programa Jóvenes a las Breñas dado que administrativamente hubo que hacer varias cuestiones allí para poder desembarcar considerando que teníamos más de 600 jóvenes que habían abandonado los estudios primarios y secundarios, tenían más de 18 años y no había otra posibilidad de que los retomen. Gracias a eso hoy podemos decir que cada año tenemos un promedio de 600 jóvenes que se están insertando en la escuela primaria y secundaria y que se le suma a esta posibilidad también la formación que siempre tiende al empleo formal que buscamos como fin último. Por eso creo que es una oportunidad muy buena que tienen todos los chicos de las Breñas y nosotros cumpliendo con nuestra labor. El principal objetivo es que desde aquí podamos sostener cada política pública del gobierno provincial y nacional y hacer que puedan desembarcar en las Breñas porque de otra manera no existiría esta posibilidad para la gente de aquí.